¿Qué es la Concejalía de Deportes? Hoy tenemos el Duarlón Federado, que después de 7 años se ha retomado desde la Concejalía de Deportes. Al final se está viendo el trabajo desde la Concejalía de Deportes en el tema de eventos deportivos y sobre todo eventos deportivos nuevos. Porque al final, como sabemos todos, siempre tenemos una poca diversidad de lo que son pruebas deportivas. Y bueno, pues al final es un deporte que aquí en Novelda no era conocido. Y bueno, desde la Concejalía de Deportes lo que pretendemos es eso, dar visualización a lo que son otros deportes que no sean que siempre los mismos. Entonces, al final, sobre todo, dar las gracias, sobre todo mil gracias, a toda la comisión de fiestas del barrio María Auxiliadora por la implicación tanto para el Duarlón Escolar como lo que es el Duarlón Federado. Porque al final tenemos todo el barrio en la calle, tenemos a todos los colaboradores en la calle. Tenemos desde primeras horas de la mañana, desde las 6 y media de la mañana, tenemos a los voluntarios montando lo que son Vox, preparando lo que son los almuerzos para todos los colaboradores. Entonces, es de agradecer que al final, desde este barrio, haya tanta implicación en el tema de pruebas deportivas. También pedir disculpas. Sabemos que es una molestia también para los vecinos el tema de los vehículos, pero tenemos que entender que al final, si queremos hacer pruebas deportivas, si queremos apoyar el deporte y, sobre todo, traer deportes nuevos, pues nos tenemos que implicar un poquito en el tema de eso. Sobre todo pedir disculpas a la ciudadanía y nada, esperemos que lo que queda de mañana siga igual que es una mañana de aire, pero bueno, esperemos que la mañana siga igual que está siguiendo, sin ningún incidente y nada, invito a que para el año que viene, pues que la gente se anime, que vuelva otra vez al Duarlón, primer Duarlón de Novela. A ver, el tema de los escolares, participaron cuatro colegios, más aparte la escuela de ciclismo. Sabemos que fue el sábado por la tarde, pero al final una prueba de estas características no se puede hacer entre semana. Yo entiendo que al final los escolares entre semana y los padres sabemos que es un poco obligación el tener que llevar a los niños, pero tenemos que entender también que el trabajo que está haciendo la concejalía y sobre todo todos los colaboradores, estamos desde ayer por la tarde, o sea, desde ayer por la mañana, estamos preparando todo porque el montaje es un montaje, hay que montar una serie de bots para lo que son las bicicletas, son pruebas que son carrera y ciclismo y la verdad que, claro, requiere mucho tema de organizativo, entonces es inviable hacer una prueba de estas características entre semana. Entonces, al final los colegios, pues hubieron colegios que vinieron, otros colegios que no pudieron venir, pero bueno, al final me quedo con que al final ayer habían 80 o 90 escolares y súper agradecido y súper también dar las gracias a los colegios colaboradores y sobre todo al final lo que pretendemos es que los niños conozcan otro deporte, otro deporte que no se conoce en Nuevelda y que al final que se disfrute, que es lo principal, disfrutar del deporte. ¿Entre qué edades estaban para los pacientes? Estamos hablando que ayer en los escolares era ESO y bachiller y hoy estamos hablando desde pre-Benjamines hasta los que son juveniles. Luego ya, en cuanto a organización, ¿cuántas horas está por aquí en cuanto a organización? Bueno, también dar las gracias sobre todo a la policía local, porque al final sin ellos, igual que temas organizativos, sin la policía local esto sería inviable. Tanto ayer como hoy están desde la primera hora de la mañana retirando vehículos, vehículos como los podéis ver ahora, colaborando con la prueba, las motos delante y detrás, o sea, también agradecer a la policía porque la policía ya te... o sea, sin ellos sería inviable este tipo de pruebas. A lo que me dices de organización, el tema organizativo, estamos hablando que estamos en esta prueba de corte de calles y todo eso, estamos hablando que se necesita sobre unas 40 o 50 personas. Por eso es lo que digo, que al final el barrio se vuelca, se vuelca con el tema del voluntariado y bueno, al final agradecería, te iba a agradecer todos estos esfuerzos que hacen, porque al final, esto como sabemos todos, es voluntariamente, y sin esta gente sería inviable. Hola, buenos días. Mira, pues estamos hoy celebrando el duatlón escolar para las escuelas de triatlón, pero previamente ayer realizamos un duatlón para los colegios, institutos de la ciudad de Novelda, que estuvo muy bien, hubo bastante participación, cerca de 90 niños de varios colegios de aquí de la ciudad, fue un éxito total, se lo pasaron en grande y disfrutaron totalmente. Hoy estamos ya ante una prueba que es federada, es a través de la Federación de Triatlón, contamos con la colaboración del Ayuntamiento, la Concejalía de Deportes y del Club Triaspe de Triatlón. Y luego, aparte, todos los voluntarios y personas de la Asociación de Fiestas del Barrio Manero Auxiliadora, hay un despliegue de más de 60 personas, cubriendo todos los puestos, todos los cortes de calle, habituallamientos, controles de zona de boxes, y eso es un despliegue enorme, y quiero aprovechar ahora y darle las gracias a todos ellos, porque sin la ayuda de ellos y la colaboración, esto resultaría imposible de realizar. Es un despliegue de material y de medios enorme, llevamos dos días trabajando, preparando todo esto, y ya digo, sin la ayuda de ellos no se podría llevar a cabo. Y luego, respecto de la prueba, estamos viendo una prueba en la que han venido cerca de 300 niños de toda la provincia de Alicante, es una prueba puntual para la provincia, y hay un nivel espectacular, los niños van como motos, y vamos, es impresionante ver estas pruebas, da gusto, y por lo menos te sientes conforme, ya que el trabajo vale la pena, porque ves a los niños disfrutar, y como siempre, podemos pelearnos con los padres para que no estén por en medio. Pero nada, muchas gracias a todos por venir, y ayudar a que todo esto pueda seguir y pueda mantenerse. Sí, la verdad, con el tema del COVID eso, hubo un parón, y hubo que, por eso, hay que acomodarse y ya está. Ahora ya hemos vuelto a realizar pruebas, este año ahora en tres fines de semana vamos a hacer cinco pruebas aquí en el barrio, tuvo la de ayer y la de hoy, que eran dual lones, luego la semana que viene, el día 9, tenemos el Coror de la Mujer, que se iniciará no en esta misma zona que estamos ahora, sino en el parque 8 de marzo, y luego el fin de semana siguiente tenemos también el Coror del Barrio, el nuestro, y luego, eso el sábado, y luego el domingo tenemos la carrera de bicicletas, también que es puntuable para escuelas, y también vamos a hacer este año carrera de cadetes, entonces también habrá otro cerco de 300, 350 niños participando. Sí, sí, la carrera de escuelas es de la competición de escuelas de ciclismo de Alicante, sí, por supuesto, esto es un punto, tenemos un nombre ya reconocido aquí en el barrio, este año ya será la 34 edición de la carrera ciclista, y entonces ya cuando hablas del barrio Mario Auxiliadora y de Novelda, ya saben que Novelda y el barrio Mario Auxiliadora, donde se organizan las pruebas de ciclismo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.